No, los nuevos talentos están bien, eso se trata que siempre salgan nuevos cantantes, nuevos productores, nueva gente que haga videos, pero gente que salga con un contenido, que salga con buen contenido, de eso es lo que se trata. Dos cantantes que me inspiren, muchos cantantes me inspiran, pero, a ver, los dos, Bob Marley, cantantes que me inspiran, pero hay muchos, hay muchos. La nueva esta esa me gustan todas, puertorriqueñas, mexicanas, colombianas, venezolanas, todas, dominicanas, me gustan todas. Lo que te digo, se ha expandido el género, el cantante nuevo, gente que le está metiendo duro a los videos, se ha expandido el movimiento en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, lo que se oye es género urbano. La nueva generación no la viene con género urbano, entonces, pues, eso es lo que se debe. Bueno, por lo mismo, ahora el género urbano, en español, el estado abarcando todos los países, en todos lados, y, pues, antes era diferente, antes la gente quería ver cómo llegaba a grabar con los artistas americanos, y ahora los artistas americanos son los que están buscando los otros artistas. Vemos en el caso como de J Balvin, que lo están llamando y lo llaman diferentes artistas para hacer colaboraciones. Ahí me han dicho, hey, tú eres de Colombia, me gusta, me gusta la cultura allá, la música, hagamos algo, hagamos cosas. Entonces, de eso es lo que se trata, que la música sea universal, ¿me entiendes? Todas las razas, todas las culturas, todo unido, eso es lo que se trata. Las redes sociales, las redes sociales, a veces, muchos chismes, me presentan para malas cosas, malas interpretaciones, tú pones una cosa y otra gente cree que es para ellos, pero, pero tú lo estás poniendo porque es para otra gente, otro lado, otro entorno, ¿me entiendes? Pero, normal, las redes sociales ayudan mucho para la promoción y para todas las redes sociales también. Unos tiempos de antes, porque estaban más cerrados, no querían dejar, no entendían que esto era un género que viene abajo y que, gente que quería salir adelante y poniendo a la gente bailar al pueblo, pero, poco a poco, el mismo pueblo se dejó sentir que esa era la música que quería y miren cómo estamos ahora. Está la gente ahora mundial. Busy. Busy es una canción hecha para toda la gente que está trabajando, enfocando en sus proyectos, en lo suyo, en salir adelante. Como yo ahora mismo que estoy trabajando en mis traducciones, que saqué conmigo, y estoy trabajando en nuevos videos. Y Busy es uno de estos videos que saqué, y es para que la gente sepa, tenga una canción en que identificarse, cuando estén trabajando, estén enfocados en lo suyo, que no tienen tiempo que perder y están ahí dándole a sus proyectos. Busy es una canción para eso. Oye mi gente, este es el Bagua, claro como el agua, estamos activos, esperen los nuevos temas, los nuevos videos. Ya ustedes saben, estamos en conexión. ¿Cómo ve? Los regresos. Las g